Cuando miro las verdes montañas que hay en mi terruin yo me siento feliz Y doy gracias al Dios infinito por haber nacido en este país Donde siempre la brisa de playa y el sol calibrino me sonrían a mí Y en las noches cuando yo me duermo entre cada sueño me encanta el coquín Puerto, Puerto Rico Mi Puerto Rico Isla del Encanto Mi Puerto Rico Ay yo te quiero tanto Mi Puerto Rico Mi Puerto Rico Mi Puerto Rico Por inca en tierra bendita Pedazo del corazón eres tú mi inspiración Eres tú la más bonita Mientras Dios me lo permita Mis cantares te dedico Tú eres mi terruin yo chico Un jardín de primavera yo que adoro hasta que muera Mi querido Puerto Rico Mi querido Puerto Rico Mi Puerto Rico Te escucho mi canto Mi Puerto Rico Ay yo te quiero tanto Mi Puerto Rico Mi Puerto Rico Mi querido Puerto Rico Mi querido Puerto Rico Mi querido Puerto Rico Mi Puerto Rico Mi Puerto Rico Mi Puerto Rico ¡Suscríbete al canal!